En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la Policía Municipal mantiene el orden y la paz. Estos son datos que nos trae nuestro compañero Luis Javier Salazar. La dirección de la Policía Municipal informó que del 24 de julio al 17 de septiembre de este año se logró la detención de 33 personas, de los cuales 31 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y los dos restantes ante la Fiscalía General de la República. Así mismo, durante este mismo periodo, la Policía Municipal aseguró un total de 26 vehículos entre automóviles y motocicletas, los cuales están presuntamente relacionados con hechos delictivos, los cuales también fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente conforme a la ley. En este mismo trimestre se detuvo también a 854 personas por la Comisión de Diversas Fallas Administrativas. Por otra parte, en cumplimiento a su compromiso con la comunidad, la Policía de San Cristóbal brindó un total de 134 medidas de protección a víctimas por distintos hechos, de las cuales 61 fueron por violencia familiar. Finalmente, la dirección de la Policía Municipal informó que se colaboró con autoridades estatales en 16 acciones de búsqueda y localización de vehículos con reporte de robo y 7 peticiones más sobre personas no localizadas. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.